¡Todos juntos en tres! Sonrisas y cotizas si no tiene precio, recoge la mierda que la voy a sacar, estos niños no saben rapear, yo soy el barrendero porque uso mi escoba, se acerca Halloween y la uso para volar. Ah, yo soy cómico porque es alegre mi mensaje, vengo desde lejos y sin pagar peaje, él es barrendero cuando tira su mensaje, sus rimas más buenas le salen de reciclaje, que reciclaje papi, vete pa' la pinga, tus rimas son muy malas, las mías son distintas, se dan cuenta como rapea el retrasado, yo soy José Coronado, el barrendero como Luis Ma, soy barrendero como Luis Ma, lo has visto, si tu padre sería barrendero me dirías lo mismo, ¿Acaso no lo has visto? Porque yo soy defensor de que todo trabajo es digno, hey yo, hermano, ¿lo dijiste? ¿En serio esa mierda la dijiste? Mi padre nos va a rendero, pero el suyo sí es cómico porque por lo que veo han parido un chiste, han parido un chiste, eso es lo que ahora tú hiciste, estás viendo que tu nivel es triste y te fantase al público para que yo te grite, hey yo, hermano, esas malas, piénsala pa' luego, tú no rapeas como rapes, amo los buenos, papi, yo soy un barrendero, mi ropa es luminosa, siempre resalta cuando llego, siempre resalta cuando llego, eso es confianza o exceso de ego, es cierto en la batalla, tú eres un barrendero, pero decí que en los colores reciclaje primero, y dale con el reciclaje, eso está repetido, yo soy el barrendero, limpio todo lo que digo, tú eres una mierda, no puedes conmigo, recógeme las pipas, las mías y mis amigos. Lo quería decir, lo mismo desde luego, no era el mismo concepto, era un concepto ajeno, pero yo en la batalla soy como Berto Romero, para ser mejor hay que hacer autocrítica primero. En la sonrisa, lo que saco yo, hey, porque siempre estoy de buen humor, y el que venga a mi vida, que pase delante mía, me esfuerzo cada día, que después le salga mejor. Quiero ser buena persona, buena gente, y no consignas, tú quieres firmar próximamente, signar un contrato que te den más de 20, y yo quiero concentrarme en ser cada día más buena gente. Claro que yo quiero un jornato, yo quiero un contrato, el Leviatán se lo ganó desde hace rato, y yo, hermano, porque vivo bajo esos mares, entre los que si buceas, te mato. Yo soy único como en el FIFA, loco, yo soy único, ninguno como yo en esta rifa, soy único porque le estoy dando clases, y él es único, se ha aficionado a la tiza. Ya, ya, ¿y por qué lo dices todo el tiempo? Soy único, soy único, soy único, tres intentos, no lo dices por ti, lo dices por el resto, busca validación y no eres capaz de verlo. Estás ciego por tu ego, el pelo me quité, el tinte ya aún así, chicos, y me siento bien, pero soy como Dalí, tirando el R.A.P., porque tenía tintado el pelo, pero te pintaré. Tengo pintado el pelo y lo pintaré. Esa salió medio meh. Yo soy como un loco a lo largo de la historia, ahora no me entienden, pero lo harán después. El día que me muera, sencillo, manito, porque yo juego cortito y al pie. Hacerlo como yo sí que es sencillo, por eso siempre les agradaré. Les agradaré, la verdad no me da pena, sería un idiota si a eso le pusiese un problema. Si te gritan mal por ser local, no hay problema, no me voy de esta ciudad sin que a mí también me quieran. ¡Díselo! ¿Cómo estamos en la calle donde siempre he rapeado? Oye, llevo en la calle rapeando seis años y no lo digo siempre, estoy orgulloso a lo callado. Yo, hermano, menuda mierda, no sé por qué ese recurso siempre lo usa. Salió lápiz hoy, un lápiz de estándar, amarillo y negro como ultras del Borussia. ¡Última! Yo, hermano, no lo entiendo. Chaplin, mis recuerdos en blanco y negro. Un día me caí, ahora estoy en vuelo. Y por reconocerlo, supe resolverlo. ¡Tiempo! Papaya, pere, tres, dos, uno. ¡Se la lleva papaya! ¡No! 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 Gracias por ver el video.